Hola, les quiero mostrar acá la plataforma para la generación de anticuerpos recombinantes de alpaca de la Universidad Austral de Chile. En particular, les quiero presentar a Buda, quien está trabajando en un proyecto contra el coronavirus. A partir de su sangre, de una gotita de su sangre, hemos logrado aislar genes que son capaces de unirse fuertemente a la proteína Spike del coronavirus. Así también hemos logrado determinar que se unen al mismo lugar que el receptor celular, por lo tanto podrían tener un potencial neutralizante. Ellos viven acá, viven en la Universidad Austral de Chile, donde nosotros tenemos más de 500 hectáreas en una estación experimental agropecuaria. Ustedes pueden ver, están muy bien protegidas, muy bien cuidadas. Tenemos un cuidador que está viva acá con ellas y las cuida, digamos, las alimenta de forma diaria, aparte de un equipo de tres veterinarios que vela por el bienestar animal. Bueno, ahí está Martín, está alegando. Él, Martín, trabaja en un proyecto que tenemos con la Fundación Ciencias para la Vida, en un proyecto para desarrollar anticuerpos neutralizantes contra antivirus, que fue el virus ANTA, por ejemplo, que fue el proyecto original a través del cual nosotros partimos desarrollando esta plataforma. Bueno, con esta hermosa vista me gustaría solamente mostrarles un poquito más de lo que nosotros estamos haciendo acá en la Universidad Austral de Chile. Gracias. Gracias. Gracias.